¿Te pasa a veces de tener esa vocecita en la cabeza que te susurra como si fuera un demonio arriba del hombro? Cosas como, por ejemplo, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, esforzate, no dejes para mañana lo que tenés que hacer hoy, y cosas por el estilo. Bueno, el relato que les comparto a continuación del libro negro de BCP, tiene que ver un poco con eso, y también con un salvador, de esos salvadores que a veces aparecen en la vida, el yorúa Sandro. ¿Quieren escucharlo? Capítulo 14. Salvadores. Parte 1. Dedicado al Sandro. Amanecía. La mañana estaba fresca, con cielo despejado, y Sot salió de la carpa a ahogar, inhaló profundamente ese omnipresente aire puro del valle. Sintió un poco de frío, sí, pero era un frío limpio, el de las mañanas de otoño con cielo despejado. Echó una mirada a su alrededor, escuchó el sonido de las aves, algunas volando y otras jugando, posadas en ramas de los árboles cercanos. Luego bajó la vista y vio ese círculo de piedra en medio del terreno, un círculo de piedras que había sido armado rápidamente hacia un par de días para encender un fogón. Así que decidió calentar ahí el agua para unos primeros mates. Juntó unas ramitas, agarró un poco de papel de hojas de escritos descartados, colocó el papel y las ramas con paciencia en el círculo, sacó una cajita de fósforos que le había quedado en el bolsillo del pantalón de la noche anterior, la cual no recordaba muy bien, y encendió el fuego. Ahí, en silencio, en cuclillas, observó ese primer fueguito. Solo esto, solo esto ya hizo valioso el día, susurró. Se levantó despacio y fue a buscar la pava, le cargó un poco de agua que tenía en un bidón y la puso a calentar. Y Sot miraba el agua a calentarse en la pava y le pintó por reflexionar. Se puso a reflexionar algunas cuestiones. Pero al mismo tiempo, una vocecita, con tono agresivo, de esas que nunca faltan, le zumbaba en el oído. No te rindas, Gil, no te rindas, no te quedes ahí quieto. Hay que hacer cosas, hay que agrandar el pozo. ¡Qué tanta reflexión! ¡No pierdas el tiempo! No había terminado de escuchar esas vocecitas en la cabeza cuando una de las ramas se partió por el calor del fuego y la pava cayó de costado, provocando que el agua se volcara sobre el fuego. No hizo ninguna asociación a la posibilidad de que su pensamiento hubiera sido el que provocó la caída de la pava. Solamente echó un insulto, luego se puso de pie enérgico, echó una mirada a su alrededor y vio la pala de punta que había quedado tirada sobre la tierra por descuido. La vocecita inquieta continuó. Mmm, podríamos hacerlo ahora. El pozo para el fogón, un pozo grande, es lo que hay que hacer, ahora. No, no, mejor después, respondió otra voz un poco más sensata. Primero volvamos a calentar un agua para el mate. No, no, mejor ahora, no hay tiempo que perder, insistió la primera, que enseguida ganó la contienda, enterrando toda esa paz y lentitud con la que había arrancado la mañana. Descalzo, en cuero y con un pantalón bermuda, Izot agarró la pala, retiró las piedras del círculo y se puso a palear. ¡Pah, pa, pa! La pala ascendía y descendía con velocidad y con fuerza. ¡Pah, pa, pa! Tres golpes más y, en el cuarto, la pala descendió con toda su fuerza directamente hasta incrustarse de punta en el empeine del pie derecho. Aquí hacemos un minuto de silencio para que usted, vos, tú, pueda cerrar los ojos e imaginar la atrocidad del momento. Suficiente, no nos quedemos ahí. El grito de Izot debe haberse extendido hasta las sierras chicas. En sitios más urbanos quizá hubiera acudido enseguida una ambulancia. ¡Quizá! Quizá. En aquel pueblo sereno y silencioso, el grito recorrió las calles de tierra hasta la cueva de un superhéroe uruguayo, a un par de cuadras. El Yoruguasandro, que sin esperar confirmación ni nada, acudió inmediatamente hacia lo de Izot, corriendo con un improvisado botiquín bajo el brazo. Tremenda hazaña, además, si tenemos en cuenta que lo único que un uruguayo no se olvidaría jamás al salir de su casa a las apuradas, es un termo para mate. —¿Qué pasó, vos? —preguntó el yoruguay viendo la situación que le daba respuesta antes que las palabras. —Bueno, en realidad las respuestas fueron solo onomatopeyas irreproducibles de Izot. —Bueno, bueno, tranca, sentate que te saco la pala de ahí y te curo. —Aquí volvemos a dejar librado a su o tu imaginación ese momento. Una hora después, la imagen nos muestra a Izot sentado junto al yoruguay, riendo por lo sucedido y compartiendo unos mates como si nada. —Ah, ¿de dónde salió el agua caliente para esos mates? —Sí, el yoruguay fue a buscar termo y agua caliente a su casa y volvió. —No era cosa de andar tentando a la mala suerte por ponerse a arreglar aquel fogón en ese momento.